Si victoria es una temporada, no se logra por gusto. Y lo tiene todo, un muchacho que tuvo una actuación formidable. Ese momento, esa concentración a veces, no se logra de golpe y por razo. Ya lo vimos con otros peloteros, pero de qué pitcher es pitcher. Y este es de los buenos, buenos de verdad, de calidad. Y si se reencuentra a sí mismo, va a ser bien complicado para este equipo de Villaclara. Bueno, les decía de, bueno, reportes, entre otros, voy a decirles, han llegado de Italia, de España, de Francia, de Inglaterra, de Brasil, Venezuela, Puerto Rico, Estados Unidos, México, Canadá, Turquía.